No hay duda que los formularios de Google son una potente alternativa para recibir información y luego esa información clasificarla en un par de clics en una hoja de cálculo. No hay duda. En este episodio te voy a enseñar cómo incorporar esos formularios a tu WordPress en un PixPlus. Así, copiar y pegar. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Hoy es lunes 30 de septiembre del 2019 y estás escuchando el episodio número 214. En avalos.sv, cursos para crear tu propio sitio web en tu propio hosting. Hoy, la sexta clase del curso, crear tu hosting WordPress. En la clase de hoy te voy a enseñar la interfaz de servidor dentro de Spin App WP. Todos conocemos de una o de otra manera esos formularios de Google. Todos conocemos. Y si no es tu caso y es primera vez que oís hablar de estos formularios de Google, pues te cuento rapidito. Así en un PixPlus. Primero, son gratis. Podés crear formularios ilimitados. Podés incluir dentro de tus formularios selección múltiple. Podés personalizar los colores y la imagen del encabezado. Podés agregar al formulario imágenes, videos, etc. Y estos formularios van recibiendo respuesta de parte de los usuarios que lo llenan. ¿Ya? Y estas respuestas podés vos fácilmente exportarlas a una hoja de cálculo o descargar en un archivo CSV. Además, por si esto fuera poco, podés imprimir todas las respuestas y todo esto desde el propio formulario de Google. Dentro de WordPress tenemos muchos, muchísimos plugins para crear formularios de contacto. Muchísimos. Y fácilmente estos plugins pudieran ser sustituidos por los formularios de Google. Pero ahí ya nos estamos metiendo a otro tema y estamos mezclando peras con manzanas. Porque si bien es cierto que vos podés crear en los formularios de Google un formulario de contacto sencillo, nombre, correo y mensaje, lo podés hacer. Y seguir los pasos que te voy a comentar y usarlos sin ningún problema, claro que lo podés hacer. Pero la idea de los formularios de Google es ir más allá y por la misma forma en la que están hechos y las posibilidades que tienen, están pensados para otros usos. ¿Ya? Además también que para bien o para mal, tiene ya su diseño y puede ser que este diseño no vaya acorde al diseño de tu sitio web. En cambio, los plugins de formularios de contacto, eso sí, se adaptan a tu diseño, toman el mismo diseño de tu tema, de tu theme, de tu plantilla y queda perfecto. Queda bien hecho, bien incorporado. En cambio, el de Google, dependiendo como te digo de la plantilla que tengas, puede ser que se vea mejor o peor. Entonces, con lo que te acabo de decir, ¿por qué te hablo de los formularios de Google y WordPress? Bueno, porque si ya tenés un formulario de contacto, si ya tenés varios formularios de contacto, si ya estás trabajando con estos formularios y estás captando información con ellos, podés aprovechar tu dominio, el nombre de tu dominio y crear una dirección más corta para compartirlo. Entonces, de eso estamos hablando en este episodio, que ya lo tenés y querés aprovechar, por ejemplo, tuweb.com barra formulario, tuweb.com barra evaluación, tuweb.com barra encuesta. Claro, vos podés crearte con Ninja Force, con Gravity Forms, con el plugin que querrás, un formulario así. Y está bien, estamos hablando en este caso, si el formulario ya lo tenés, ya estás captando o querés captar información y lo querés hacer incorporado dentro de tu WordPress. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se hace este relajo? Lo primero que vas a hacer es, obviamente, crear el formulario. Y ya a eso no me voy a meter, porque si no aquí, pues, no llega a la media hora este episodio. No es difícil, pero yo estoy haciendo este episodio para los que ya saben qué es los formularios de Google y para los que ya lo tienen. Ok, así que si no, pues, vas y googleas o igual te pones en contacto y yo te lo explico con mucho gusto. Pero para no hacer más largo el episodio, no voy a entrar ahí. Pero ya, ok. Así que lo primero que vas a hacer es crear el formulario. Una vez que ya tenés creado el formulario, das clic en el botón dentro del formulario de Google, al botón que dice enviar. Cuando le das clic al botón enviar, se abre una ventana y en esta ventana tenés varias opciones. Vas a la opción de un corchete abierto y un corchete cerrado. Ya, ahí dice insertar HTML. Tenés ya en este punto la opción de ajustar el ancho y el alto. Si no, pues lo dejas así y luego lo puedes ajustar y volver a copiar el código. No hay ningún problema. Ahora sí, das clic al botón que dice copiar. Y cuando haces esto, estás copiando el código eFrame, que es el que vamos a ocupar más adelante. eFrame, eFrame. Ok, vos sabes que my English is not very good looking. Con este código copiado, pues ahora sí, nos vamos a nuestro WordPress, creamos una página nueva, le ponemos el título a esta página, vamos a los bloques, añadimos el bloque HTML, pegamos el código eFrame del formulario de Google, le damos clic en publicar a nuestra página de WordPress y ya está. Así de fácil, así de rápido, así de sencillo, tendremos como resultado este potente formulario bajo nuestro propio dominio. Ideas, pues aquí te digo unas cuantas. Por ejemplo, tuweb.com barra nuevos clientes, tuweb.com barra test, tuweb.com barra evaluación, tuweb.com barra encuesta, tuweb.com barra evento, tuweb.com barra nuevo ingreso, tuweb.com examen, barra examen, etcétera, etcétera. Fácil y rápido. Ya ves, en WordPress solo fue crear la página, ponerle título, pegar el bloque, en el bloque HTML el código y publicarlo. Y ya está. Y ya sí, de fácil y rápido, incorporas un formulario de Google a tu web en WordPress. Las ventajas, un dominio más fácil de recordar y toda la potencia que los formularios de Google pueden darte. ¿Ya? Ok. Podés, ya ahorita que estamos terminando, te comento que también podés seleccionar dentro del formulario de Google, que te notifique por correo cuando hayan nuevas respuestas. Así te enteras. No tenés que ir viendo a ver si alguien ha escrito, sino que por correo te llega una notificación. ¡Ey! Hay una nueva respuesta en tu formulario. Y tu usuario tiene la opción, si quiere, de poder recibir un correo con la confirmación que ha enviado el formulario y con copia del texto de que ha rellenado en el mismo. Algo muy básico. Esto que acabamos de hablar, pero es muy útil. Viene bien si usas los formularios de Google. Y si no, hoy es un buen momento para ir darle una miradita. ¿Lo querés probar? ¿Tenés curiosidad de ver cómo queda esto dentro de un WordPress? Bueno, te dejo el ejemplo para esta semana. Avalos.sv barra formulario. He creado un formulario para este episodio. Lo he puesto en esta página llamada formulario. Y ahí está puesto siguiendo los pasos que te he dicho en todos estos minutos. ¿Ya? Fácil y rápido. Y queda muy, muy bien. Porque incluso en esta opción del color, yo le he puesto el color que tengo en el banner de mi web. Y bueno, no queda todo grande, sino que solo cabal el propio formulario. Pero se ve esa orilla así verde. Y queda bien. A mí me gusta como queda. Así que vas, dale una mirada. Y si te parece, pues igual me comentas dentro de ese mismo formulario si te gustó, si no te gustó. Y si lo vas a usar alguna vez. Eso ha sido todo por hoy. Feliz inicio de semana. Continuamos mañana. Hasta mañana. Salud.